No sé, tenemos el mismo... Ah, no, tú puedas por Movistar, pero... Ah, ¿dónde quieres ir? ¿Aquí? Vamos ahí. Sí, a la de agencia, vamos. A 20 puntos ya llegaremos, ¿no? Caemos más o menos juntos. 10, creo. 1 hora y 50 nos queda, eh. Será hasta las 8. ¿Qué parte vas? Te va. No. Te la pote no, no un país. No, aquí no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Eh, vale, sí, sí, tengo uno por aquí, ¿certo? Tengo uno por una chocopeta aquí. No hay nadie. ¿Has visto? Joder que sí, estoy aquí en pelea. ¿Y puedes venir? No hay nadie. 13, 13, 33. ¿Ah, el mío? Ahí está, ahí está. Está arriba. Ahí está. Ahora que no sepa. Yo sé que muero, eh. 15. 15. Descende ese trango. Muerto. Necesito curarme, me voy a esa casa. A uno de vida, Kalim. Mira mi vida, 51. Te deja, te deja, Patikin. Aquí tienes. Eh, ok. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vienen. Eh, este cuando. Salgo, eh. ha caído, ha muerto, aquí otro gente, gente vale, lo he visto 75 ya no ha caído se ha caído, ah, sorry hay otro eh, no se viste, eh vale, está reventado ya ah no estamos subiendo muy alto, eh buena eh, me pie yo a tactical, eh, azul, vale vale, ya tengo así me curo no mates a estos, eh oh, el cofre trampa, eh tres puntillas intenta hincharte a a balas de fusil porque al final ya sabes como son no 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 1 no ya son ya 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 no ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, me piro por... Tengo que meterme dentro de esto. Me voy a hacer un cubo cuando llegue dentro. Me voy a hacer un cubo. Me voy a hacer un cubo. Joder... De bandera, no. De bandera, no. De metal. De metal. De piedra. Es que piedra puedo pillar. Vale, sí. Tengo que... Tengo que... Tengo que esperar... Tengo que esperar... Tengo que esperar. Ya, ya se que me ha visto Me esta apuntando por si le abro Si hago asi Lo voy a abrir Y me ha disparado Tengo que ir para delante Tengo un plan Voy directo a por el O que hago Si pero ese me va a disparar Tienes que aprender a romper Tienes que aprender a romper Tienes que aprender Tienes que aprender Tienes que aprender Tienes que ir Tiene que salir Edita pero cuando edites, no te asumes con grana, por dentro de la pared, no dejas monta un monta Algo salgo no? Tenemos! Alguien está preparando pared! ¡Prepárate! ¡Papárate! 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 ¡Vale! ¡Están yendo al tío! ¡Están yendo al tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto no suena a veces bien las personas Gente normal construyendo... ¡y yo! Esa Ahí está Vale igual ¿No? No Voy a disparar a nadie Esa Esa no es Ah vale eso es mio Eh La sanciera Si esperemos que muera Top 3 a ver no puedo pedir mas No 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 No